Música El día de hoy vamos a preparar unos panquecitos de chocolate Yo voy a ir dejándoles los ingredientes pero también en la cajita de descripción les voy a dejar la lista por si alguno se me pasa Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente vamos a poner agua caliente Son 170 ml de agua caliente Así que la vamos a poner Vamos a poner la cocoa, es cocoa en polvo Vamos a mezclarla bien para que empiece a entregarse en el agua Ahora vamos a reservar la cocoa Ahora vamos a agregar aquí en la harina lo que es el bicarbonato Y polvo para hornear Vamos a poner una cucharadita Se me está pasando la pizca de sal Ahora si vamos a cernir nuestros ingredientes Aparte vamos a poner a cremar la mantequilla La mantequilla es una barra de mantequilla de 190 gramos Con azúcar Son 260 gramos de azúcar Vamos a cremar Vamos a añadir los huevos Vamos a añadir los huevos Uno por uno Son dos huevos los que vamos a utilizar Vamos a dejar que se incorporen bien Vamos a apagar la batidora Vamos a agregarle un poquito de vainilla Es una cucharada aproximadamente Y también vamos a agregarle la mezcla de cocoa Aquí la tengo así que vamos a agregarla Vamos a batir Ahora vamos a comenzar a integrar la harina Voy a apagar un poquito la batidora Para no huele todo el polvo Voy a empezar a poner Vamos a batir Son 260 gramos de harina Después de la harina Vamos a poner un poco de crema para batir Son 200 mililitros de crema para batir Ahora vamos a integrar el harina que falta Vamos a dejar que vaya mezclándose Vamos a añadir La crema batida que falta Vamos a poner un poco de crema Vamos a ayudar con una espátula A despegar todo lo que está en las paredes De nuestro tazón Vamos a poner un poco de crema para que se vaya integrando todo Vamos a ir despegando Para que se vaya integrando todo Vamos a continuar batiendo Y vamos a vaciar a nuestros tapas Ya llené mis moldes con la mezcla de chocolate Ahora los voy a llevar al horno por aproximadamente 20 minutos a 175 centígrados Hemos sacado ya los panecitos del horno Vamos a dejar que se enfríen Para poder decorarlos Ya salieron los panquecitos de chocolate del horno Así es como nos han quedado Ya se enfriaron Yo a algunos les puse un poquito de azúcar glas por encima Otros los he dejado así Ustedes pueden ponerle algún betún Alguna crema batida Decorarlos de la forma que ustedes quieran A mí me salieron 20 panquecitos Espero que esta receta les haya gustado No olviden compartir el video Suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima receta ¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna Es un canal donde no cocinamos Espero que estaré compartiendo contigo Algunos vlogs y paseos Abajo en la cajita de información Te voy a dejar el link para que nos visites Y si te gusta el canal Te suscribas Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima